Con la firma del estado de excepción se ha dispuesto la movilización de personal militar en nueve provincias y así ha ocurrido. Durante las últimas horas se ha podido evidenciar la presencia de las Fuerzas Armadas trabajando en coordinación con la policía, en operativos de control de armas, explosivos y sustancias ilícitas. Se ha dicho que este tipo de acciones tienen el objetivo de disuadir a los delincuentes y brindar una sensación de mayor seguridad en la ciudadanía. Esta será la dinámica por al menos los próximos 60 días. Pero después de eso, ¿qué? Es lo que se pregunta el capitán de navío en servicio pasivo, Bayron San Miguel. Si no se atacan las raíces mismas que ocasionan la inseguridad, no sirven estos estados de excepción. Y es que a su criterio los estados de excepción funcionan en cierta medida como estrategias emergentes. Pero en el día a día, como muchos, asegura, la policía no cuenta con el respaldo legal suficiente para hacer su trabajo. La policía tiene temor de actuar porque sus integrantes, si es que sucede algo malo, les juzgan y ellos tienen que pagarse su abogado. La fuerza pública está maniatada. En eso coincide el abogado Roberto Calderón, quien durante su libre ejercicio ha defendido a policías que han sido demandados. Por ejemplo, por hacer uso de sus armas de fuego en operativos. Tenemos dos inconvenientes. La parte, por un lado, económica, que tiene que erogar directamente el miembro de la fuerza pública, así como el tiempo que está fuera de servicio que se perjudica de alguna forma a la comunidad, la sociedad, por no tener un miembro de la fuerza pública más que podría estar combatiendo el delito. Esta realidad ha sido reconocida por el propio presidente de la República, que para respaldar el trabajo de los uniformados, ha dicho, creará una unidad de defensa legal de la fuerza pública. Además, sin precisar fechas todavía, anunció que enviará a la Asamblea un proyecto de ley denominado de defensa del deber de la fuerza pública. Los ofrecimientos generan expectativas. El Ecuador no puede funcionar de estado de excepción en estado de excepción en estado de excepción, porque lo que eso nos está dando la muestra es que las leyes no sirven para el normal desarrollo de una sociedad. Necesitamos que la Asamblea apruebe leyes para que la fuerza pública pueda actuar. Y es que amén de los estados de excepción coinciden. Se requiere de una política de seguridad que permita empoderar a la fuerza pública para que actúe en defensa de los ciudadanos. Claro, con apego a los derechos humanos, sí, pero sin temor a ser enjuiciados injustamente por hacer su trabajo. No debe entenderse como una patente de corso que permita disparar a diestra y siniestra por el hecho que incluso ha anunciado que va a otorgar los indultos, sino una mayor responsabilidad y mayor formación de la fuerza pública. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Gracias.